Objeto. SCP-1004. Fábrica de porno. Clase. Seguro. Procedimientos de contención. Todas las copias de SCP-1004-1 y 2 deben estar en el casillero de contención segura 17, en el sitio 37. En ningún punto ninguna copia de SCP-1004 debe ser usado con propósitos recreativos. Siguiendo los eventos del incidente 1004, DALE, los investigadores ya no le son permitidos ver la emisión de SCP-1004, incluso filtrado o de segunda fuente. Solo el personal clase DLE es permitido ver las emisiones de SCP-1004. La fundación ha establecido para evitar que alguien reciba copias de SCP-1004 mediante un proceso planificado y ordenado de correos electrónicos no solicitados, muchos de los cuales incluyen virus informáticos, programas maliciosos o gusanos electrónicos. Un programa también se ha diseñado y distribuido a todos los proveedores de correo electrónico para evitar la propagación de SCP-1004. Descripción. SCP-1004 es un programa de computadora, encontrado también en CD, SCP-1004-2, o en un disquete de 3,5 SCP-1004-1, de los cuales tienen una etiqueta hecha a mano con las palabras fábrica de porno. El contenido de estos discos es un solo archivo ejecutable, etiquetado como lafabrica.exe, un programa de un kilovite. El programa funciona perfectamente en todas las plataformas. La ejecución del programa resulta en una ventana abriéndose en la computadora, con el logo la fábrica mostrándose. El logo se torna oscuro, y es reemplazado por las palabras que te gustaría ver. En este punto, el usuario puede poner cualquier selección de palabras, desde las ambiguas hasta la precisión. Una vez que la petición esté hecha, el programa mostrará varias decenas de imágenes con contenido pornográfico, el cual cada uno de ellos direcciona al sujeto a un vídeo completo. Muchos de esos vídeos parecen no haberse hecho en la vida real. Observar los vídeos de SCP-1004 tienen un efecto cumulativo. Entre más observa el usuario, más perturbadores se vuelven sus deseos sexuales, y la satisfacción sexual se vuelve más difícil de alcanzar. Después de ver aproximadamente 100 horas la pornografía de SCP-1004, incluso el más normal de los observadores mostrará un interés en el juego de la escatología, la tortura y el asesinato de seres vivos, bestialidad, pedofilia, y combinaciones de las anteriores. El alivio a la satisfacción sexual les animará a hacer tales cosas en la vida real, tratar de mutilarse a sí mismos y sus genitales. Debería notarse que SCP-1004 no libera propiedades compulsivas. Los usuarios son libres en cualquier tiempo de dejar de usar el programa. La mayoría de los usuarios continúan usando a SCP-1004 porque es la manera más fácil de encontrar la pornografía deseada. Como se ha dicho, cualquier palabra, o combinación de palabras se pueden introducir. Esto ha sido usado por muchas víctimas para ver a los miembros populares de gran prestigio social en el dormitorio, que da lugar a muchos rumores de vídeos sexuales de las celebridades. Se ha planteado la idea de usar estos vídeos para el chantaje de los políticos que son la antítesis de la fundación. Desafortunadamente, en este momento, todos los intentos de hacer grabaciones de SCP-1004 han resultado solo en vídeo estáticos. Muchos de los investigadores aclaman haber visto formas humanoides moviéndose en la estática, pero este efecto no ha sido visto en los playthroughs subsecuentes. SCP-1004 parece extenderse mediante el uso de mensajes electrónicos, aparentemente al azar. Los mensajes generalmente aclaman detener ciertas celebridades teniendo actos sexuales, o teniendo ciertos actos depravados en la cinta que son ilegales en muchas jurisdicciones. Un enlace en el mensaje pide a los usuarios de ingresar su domicilio. El resultado es una copia de SCP-1004 en un envoltorio color marrón claro a los tres días de haberse pedido, a través de correo masivo, sin remitente. La fundación actualmente contiene 37 copias de SCP-1004-1, y 23 copias de SCP-1004-2. Incidente 1004, Dale. El investigador Adam Dale fue encontrado alentando a sujetos clase D para ver SCP-1004, y copular unos a los otros para su placer. Fue determinado que el investigador Dale, había sido afectado por SCP-1004 a pesar de que nunca lo observó directamente, solo monitoreaba las pruebas a través de un canal de vídeo. Cualquiera y todos los monitoreos de SCP-1004 han sido cancelados. Cualquiera y todos los monitoreos de SCP-1004 han sido cancelados por 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 SCP-1004